¿Qué es el Día del Amigo? Esperamos a todos los chicos, a las promociones, para que vengan a pintar su bandera, acercarse y pasar un buen momento con la Secretaría de la Juventud y a generar vínculos entre los chicos de los diferentes departamentos. ¿Cuántos chicos esperan aproximadamente? Y aproximadamente esperamos entre 1.500 y 1.600 personas, que es la capacidad que tiene el Palacio de los Deportes. Acelén, el sábado en San Luis, en La Punta, en realidad, también un número similar, imagino. Exactamente, sí, esperamos aproximadamente 1.500 personas. La verdad que esto está muy bueno aclararlo porque es el espacio del lugar, así que para que ningún joven por ahí se enoje, es importante el horario. Esto va a ser a las 15.30 horas. Nos vamos a juntar un ratito antes, a las 2 de la tarde, aproximadamente, entre las 3.30 y 2 de la tarde, en el Partido Justicialista. Para la gente que no pueda llegar por sus propios medios, vamos a poner colectivos desde el Partido Justicialista. ¿Qué departamentos se juntan en La Punta? Sí, bueno, tenemos Pueyrredón, Junín, Belgrano y Ayacucho. Tenemos varias actividades, la verdad que tenemos varios DJs, tenemos bandas en vivo, locales, como el Grupo Menta, y tenemos un gran cierre con la conga, que la verdad que hay mucha expectativa y mucha ansiedad con los jóvenes. ¿En Villa Mercedes la actividad va a ser similar? Villa Mercedes también está planteado de la misma manera, con las bandas locales, premios, DJ, animadores. Los chicos van a estar disfrutando diferentes juegos que vamos a armar para entregar los premios, por supuesto. Y el gran cierre también va a ser aproximadamente a las 18.30 con la conga.